Vamos a dar paso a dos expositores ahora. La profesora Karen Tacano, maestra en paisaje y territorio por la Universidad Diego Portales. Actualmente enseña el curso de Proyecto Arquitectura 8. Y el profesor Ricardo Wanqui, maestro en paisaje y territorio de la Universidad Diego Portales, jefe del taller Vertical G. Actualmente enseña el curso de Dibujo 3 y Proyecto Arquitectura, niveles 3 y nivel 10. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Les vamos a hacer una presentación sobre algunos proyectos que podríamos considerar de nuestros inicios. Son varios proyectos de bastantes años atrás. Y un par por ahí más actuales y un concurso, creo. Pero un poco la idea de la presentación es revelarles cómo empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en realidad decidimos presentarla o iniciar la presentación con este poema de Guatanave que se llama El Guardián del Hielo. Y que en pocas palabras dicen que en realidad hay que amar rápido porque así como el hielo la vida se pasa rápido. Y el título que le pusimos en realidad a esta conversación porque con Ricardo decidimos que no íbamos a hacer nada demasiado estructurado, sino más que nada íbamos a contar como nuestro proceso, como compañeros de facultad y después como socios esporádicos. Porque de alguna manera son cosas que seguro les pasarán ustedes durante su vida profesional. Entonces, en realidad hemos traído varios proyectos chicos, a otros no tan chicos, pero varias cosas y no solamente un proyecto, porque queríamos hablar básicamente de lo que queda y lo que se pasa rápido. Proyectos que de repente pueden durar una semana o diez días y esa es su vida útil y que uno se puede tomar años pensando. O proyectos que de repente pueden quedarse un poco más de tiempo en un espacio. Entonces, por eso traíamos este poema de Guatanave porque nos parecía como importante también pensar la arquitectura en esos términos. O sea, pensar que en realidad el tiempo que uno está en la tierra es tan corto y la pieza que puede dejar de pronto puede durar un poco más. Y por tanto la responsabilidad que uno tiene entre las manos es altísima. Entonces, bueno, le hemos puesto un poco así, edificios y paisajes, lo que queda y lo que cambia. En realidad queríamos también traer ese término a esta noche porque es una palabra que a mí me gusta mucho, que la utiliza un profesor belga que se llama Jean-François Mabagdi. Él es un profesor bastante mayor, un profesor de la Universidad Católica de Lovaina, con quien hemos tenido el gusto de llevar algunos cursos y poder partir con él. Y él cuando habla del proyecto y la enseñanza del proyecto sobre todo, que es lo que nos convoca también a nosotros, por lo menos a todos los profesores que hemos estado esta noche y todo el día, tiene que ver con también lo que uno enseña. Y él se refiere a la palabra principiar cuando uno comienza un proceso, sea proyectual, sea, no sé, de pensamiento o lo que fuera, porque la palabra principiar tiene que ver con dos raíces. Por un lado el principio, el inicio de alguna cosa, por donde uno comienza algo, la primera raya o la primera idea. Y por otro lado los principios que uno carga encima, que tienen que ver con sus vivencias, que tienen que ver con su crianza, que tienen que ver de alguna manera con todo lo que como ser humano te construye. Y a nosotros nos parece como eso importante, porque más allá de la arquitectura como hecho disciplinar o como hecho profesional, nos parece importante como esa circunstancia o esa responsabilidad que como seres humanos tenemos entre las manos y esa necesidad también que tiene el ser humano de alguna manera expresar su ser, su memoria, sus vivencias, de corresponder a las vivencias y a las memorias de los que tiene enfrente, sea como clientes, y en realidad más que como clientes, yo creo que como parte del mismo proceso. No sé si hay tanto esa distancia entre arquitecto y cliente en algún momento. Bueno, por tanto también tiene que haber un método. Aquí no vamos a hablar tanto de método, el método es que van a ver que hay diferentes maneras de aproximarnos. Los vamos a contar porque no hemos traído muchos dibujos, digamos, o diagramas de cómo hacemos las cosas, pero sí les contaremos un poco qué pasó en cada caso. Y acá empieza Rick. Este es el escenario perfecto para empezar a pensar. Hace algunos años, este era el típico espacio nuestro de trabajo en la casa de Karen, en tercer piso. Y de Guillermo Tacano que está por ahí escondido. Bueno, como decía, parte de empezar a pensar en la arquitectura tiene que ver con hacer y deshacer cosas. Tenemos que estar acostumbrados a destruir ciertas cosas para poder avanzar. Y dentro de esa destrucción surgen muchas de las ideas más importantes que nos han llevado a estar donde estamos. Algunas combinaciones no tan buenas, ¿no? Para los que más o menos son nuestros contemporáneos, entienden de qué año será esta fotografía, porque ya el ácido muriático no lo venden en esta presentación. Ahora viene más diluido. Pero les decía que esto era básicamente nuestro entorno básico de trabajo y creo que es muchos de los entornos que ustedes están acostumbrados a tener. Queríamos empezar con esto porque, ¿cómo construimos métodos? ¿Cómo construimos métodos? Muy difícil, la verdad, pensar que nosotros construyamos un método único. Más entendemos que lo que hacemos es empezar a pensar bajo qué método afrontamos cada proyecto. No estamos sujetos a ningún método estricto y, al contrario, hemos tratado toda nuestra carrera a desligarnos y zafarnos de ideas preconcebidas o algunos sistemas que tratan de estructurar la cabeza de alguna manera que no nos lleva a pensar libremente. Los procesos para los cuales estamos acostumbrados nos llevan a hacer maquetas de esta índole, exploratorias, maquetas de esta índole que Gino conocerá bien, ya se fue creo Gino, en las que tenemos que conocer con rigor las preexistencias, o maquetas de esta índole en donde tenemos que vender un proyecto y presentarlo en toda su dimensión estética. No existía láser ni tampoco, o sea, todo se hacía a mano con cuchilla y calabra. Sí, estos árboles fueron soldados a mano por Karen, cortando cada alambre galvanizado y volviendo una maestra del cautil. Proyectos como este, que son muy sencillos, una pequeña escenografía para hacer un teatrito de niños, que nos lleva a esto, ¿no? Hace solo pocos años atrás, ¿no? En donde, claro, enfrentarse a la materialidad, enfrentarse a la realidad constructiva, enfrentarse a querer hacer una oficina desde muy joven es muy duro. Pero si no se hace, no se corre el riesgo. Y la arquitectura, como ustedes ya saben, es de riesgos. Este fue un concurso, un concurso que organizó la ESI en Cusco, hace ya bastantes años, y tuvimos la suerte aquí de trabajar con Patillosa, que era quien, digamos, nos pasó la voz para entrar al concurso, era la que figuraba como arquitecta, porque en ese tiempo todos los demás éramos todavía alumnos, o casi egresados, no me acuerdo, y Pedrito Villar, que también es un profesor de la Ricardo Palma en ese entonces, y bueno, nuestros compañeros Andrés Carpio, que seguro lo ubican, del 10. José Luis Chón, que ahorita está por África, José Luis Vidalón, que está también por otro lado del mundo, y bueno, y nosotros aquí. Bueno, este era el entorno de trabajo, la plaza de San Francisco, está la iglesia de San Francisco, por aquí está la plaza mayor del Cusco, la plaza de armas, y por aquí está el mercado de San Pedro. Entonces, bueno, nosotros, para este proyecto específicamente, y por eso Ricardo hablaba, que no necesariamente, digamos, entramos a cada proyecto de la misma manera, tratamos de empezar a analizar más bien la trama urbana de la ciudad histórica, el Cusco, que tenía un valor, o sea, que toda la trama urbana histórica tiene un valor en sí misma, y entonces empezamos aquí a trabajar básicamente con trazados y con líneas de fuerza, digamos, que encontrábamos en el sitio. Luego también empezamos a ver la trama mucho más... la trama mucho más abierta, y esto es todo el valle, en realidad, donde la parte del centro histórico está aquí, pero acá luego ya están las otras tramas, el río Zapi, el Tulumayo, y luego todo el resto de tramas que se han ido adosando a la trama histórica, que es básicamente esta, todo el sistema de endenería, que de alguna manera venía desde tiempo inca, y los primeros gestos como de la idea del proyecto, trabajar con esas líneas, este era el atrio de la plaza de San Francisco, aquí está el templo de San Francisco, y esta idea de trabajar con el estacionamiento subterráneo que nos pedían, haciendo unos tajos básicamente en el terreno como si fuera una topografía, para después trabajar la parte del espacio público y la plaza que iba a ir encima. Entonces, desde ideas bien disímiles que cada uno iba proyectando, hasta finalmente el primer trazo que quedó de la propuesta. Básicamente, lo que veíamos era cómo pasar de lo anterior a esto, de la concepción convencional del espacio público con el camino en cruz, a una plaza completamente contemporánea, diáfana, hecha con dos, tres gestos sencillos. Esto es en el 2001, esta maqueta está construida en yeso, forrada con venda de yeso y lijada con lija al agua por como 50 horas seguidas. Exploraciones que siempre hemos hecho a partir de hacer un proyecto, nunca lo dejamos ahí, empezamos a jugar con el proyecto, a pensar cuáles pueden ser sus usos, que los muros se conviertan en espacios para proyectar, que la lógica de la andenería se presente a partir de los planos inclinados, la introducción del color y de la vida, porque a pesar de que la representación era blanca, estábamos completamente convencidos de que el Cusco no es blanco, entonces queríamos un poco introducir estas lógicas en la sustentación del proyecto. No ganamos, obviamente, era el año 2001, si no recuerdo, me parece que gana David Mutal este concurso. Tuvimos un premio por ahí que fue algo como muy significativo para nosotros, en el 2001 recién acabamos de salir de la universidad. A partir de esto, bueno, empezamos a enseñar, nos invitan a enseñar como asistentes, en la Universidad Católica primero, nos encargan un espacio muy pequeño para resolver un problema, un conflicto de caminos, en donde había algunos árboles y una serie de caminos hechos con tierra, era básicamente ese encuentro, la idea que surgió fue la de hacer una pequeña plaza, respetando la preexistencia, no alterando ningún camino, no alterando ningún árbol, entonces decidimos hacer una pequeña plancha horizontal, sencilla, básicamente, en donde el árbol era el protagonista. La trama es muy simple, el piso en un adoquinado en diferentes colores, como para definir ciertas proporciones y ciertas líneas para emplazar unas bancas, que fue en realidad uno de los encargos interesantes, ese es el proceso constructivo, para determinar cuál iba a ser el espacio del pavimento, los círculos para implantar nuevas especies y los círculos previos también para las especies que ya existían. Esta es la placita que hoy ya no existe, gracias a Enrique Santillana y su edificio que vieron en la mañana. Es nuestro amigo, sí, pero destruyó la plaza. Y la estrategia básica era tener un pavimento más o menos continuo y que uno pudiera hacer eso mismo que hacía con esos caminos atravesados y que terminaban haciendo cortes en el territorio, digamos, en el lugar, a partir de una plancha única, donde los árboles que quedaban, obviamente, ninguno se tocó. Y lo que hacía el pavimento continuo era que uno pudiera atravesar por donde fuera y siempre funcionaba. Bueno, parte del encargo era diseñar un mobiliario. Hicimos muchas pruebas, algunas un poco extravagantes, algunas muy caras y al final hicimos una maqueta. Ahí estamos probando la maqueta uno en uno. Obviamente no podíamos sentarnos, hacíamos la finta, porque era de cartón, queríamos estudiar la proporción del material y decidimos que queríamos hacer tres módulos básicos de madera que pudieran funcionar como unidades independientes y a la vez como unidades únicas para que los estudiantes, que son como ustedes y como éramos nosotros hace un tiempo, los usen como les dé la gana y los muevan. Entonces, bueno, la católica tiene como una cosa un poquito más suelta, o sea, puede haber ahí tranquilamente un chico durmiendo, o así los puede. Pero a la universidad no le gustó mucho la idea, querían algo más rígido, no querían que el alumno mueva las cosas porque le generaba cierto rechazo, el desorden que podía ocultar, o sea, generar. Pero igual las bancas todavía están ahí, todavía han sobrevivido a pesar del edificio de Enrique. Y ahí uno también se da cuenta que en realidad el proyecto es de lo chiquito a lo grande y de lo grande a lo chiquito. O sea, para nosotros diseñar estas tres banquitas o esos tres módulos que sean esta cinta, era tan importante como diseñar la propia plaza, como diseñar un edificio, ¿no? Y entonces ahí está el cariño que uno le pone a cada cosa por más chica o grande que pueda ser. Este fue otra placita que a partir de la primera placita nos pasaron la voz para arreglar esta otra, que todavía está ahí más o menos desarmada, pero ahí está. porque también sufrió unos cambios con el edificio Rodo, más bien esta vez. Sí, esa la destruyó nuestro amigo Rodo. Rodo con patillos. Rodo cortegando con patillos. Entonces, aquí la idea era más bien usar un espacio que también estaba bastante partido, que tenía una intervención como de los años 70, más o menos, y volver a rehabilitar ese espacio para que pudiera ser útil tanto para el tránsito como para la estancia. Mira, estas fotos son muy malas. Pero bueno, esta es la placita de la memoria, este es el edificio de física, por acá está ahora la nueva biblioteca de ciencias, este edificio, ¿no?, de Pati y yo, si Rodo cortegana, y por acá está química y el resto, ¿no? Entonces, este era el estado original del lugar, una plaza de los años 70, básicamente, creo que esta de los 80, pero con este mobiliario fijo y bastantes problemas para atravesarla, que esa era la necesidad que nos convocó. Entonces, era este el espacio preexistente y la pregunta era otra vez, ¿cómo hago para llegar de un lado a otro sin tener que hacer tanto, ¿no?, digamos, tanto quiebre, ¿no? Por otro lado, este lugar tenía algo importante, que tenía una placa conmemorativa de la época del, digamos, del terrorismo y las personas que habían sido desaparecidas y qué sé yo, y los estudiantes de arte habían hecho una placa conmemorativa que había estado ahí durante muchos años, pero que terminaba perdida en un rincón que casi nadie conocía. Entonces, nosotros decidimos ponerle la plaza a la memoria y decidimos trabajar con estos elementos topográficos como si fueran placas tectónicas, ahora que hemos tenido un temblorcito fuerte en los días que han pasado, para recordar de alguna manera esta situación como más telúrica de lo que pasó, pero también de esto que nos conforma como país, esta geografía tan agreste, pero también esta nación tan partida, ¿no? Y bueno, empezamos con maquetas, como siempre empezamos, a empezar a imaginar cómo podíamos organizar y reorganizar la circulación, pero también este tema de la topografía. Sí, la idea era reemplazar, o sea, no quitar, sino volver a poner la placa conmemorativa en la línea roja, en la línea roja, que era una línea básicamente de una especie, de unas flores, y configurar un espacio-plaza aquí más grande a partir de esta idea de construir estas cintas continuas a partir de movimientos en el suelo. Lo que pasó fue que, bueno, hicimos algunos estudios abstractos, se inició la construcción de la obra, se decidió que el canto del murete de concreto tenga un corte en diagonal para que al apisonar la tierra no se pueda ver el canto como un sardinel, sino que se ve una línea muy fina, pero eso no se entendió y no quisieron hacerlo. Esto fue un poco lo que plantamos dentro. Y me acabo de enterar que Gino hizo esto. La plaza dejó un espacio y se impuso un cafecito ahí donde, bueno, vamos en la mañana a comer un sándwich. Pero básicamente la idea de la plaza era esta. Finalmente hubo toda una cosa porque hubo mucho rechazo a la idea de reemplazar la placa conmemorativa. Así que al final, bueno, los encargados de la universidad decidieron ponerla aquí y hacerle algo diferente. Bueno, a veces los proyectos se mantienen y a veces sufren alteraciones. Como alteraciones como la que hizo Gino, que me acabo de enterar que emplazó algo que no habíamos pensado. Esto era algo muy austero. Otra vez una serie de pavimentos y mobiliario para sentarse bajo la sombra de los árboles. Y esta es la placita. Dos espacios públicos chiquitos entonces. Y a partir de esto, en el 2012, la verdad, por pura casualidad, terminó Karen y yo reunidos con la directora del grupo Delivery, que es una artista, es una bailarina y actriz de teatro peruano-alemana. Y que quería hacer el evento de la noche en blanco en Lima en el 2009. Pero hubo una crisis económica y no se hizo nada. Y luego volvió en el 2012. Se hizo una primera noche en blanco en Miraflores, no sé si alguno lo recuerda. Una manifestación artística muy interesante, 24 horas de arte seguido. Era un buen precedente. En el 2012, la noche en blanco regresa a Lima y nos encargan de hacer una intervención. Esa intervención que se llamaba andamio. Le pusimos andamio porque básicamente era un gran andamio. Y le pusimos horizonte temporal porque iba a durar una semana emplazado en el parque Kennedy. La idea del proyecto para la noche en blanco era… A ver, ¿qué pasa acá? Era básicamente este evento cultural en donde había muchas intervenciones artísticas donde una sola noche, pero el andamio se iba a quedar más de una noche y eso nos parecía algo interesante, ya que construirlo significaba mucha inversión y tiempo. Entonces, el comité organizador y el alcalde, que en ese entonces era Muñoz, en Miraflores, decidió que se quede más tiempo. Entonces, bueno, hicimos unos primeros… Estos son unos planos simplemente ya constructivos, pero al principio hicimos muchos dibujos para saber cómo emplazar esta cosa, que eran casi 300 metros lineales de andamio a través de las copas de los árboles. Había que trazarlo y para trazarlo no teníamos ninguna herramienta, no había levantamiento de árboles en el parque. Nos cambiaron el trazo, si se han dado cuenta, al principio era así y después tuvimos que cambiarlo así porque verificando en el sitio las copas no nos dejaban pasar. Y lo interesante de este proyecto es el proceso que surge a partir de pensar cómo rayos construyo una plataforma a tres metros y medio en un parque, si no tengo las medidas, no sé dónde están los árboles, no sé cuánto mide la copa. Empezamos a hacer muchos garabatos, muchos bosquejos, confrontábamos los bosquejos en el lugar, mirábamos cuáles eran las visuales más importantes, medíamos con una huincha de 30 metros los recorridos iniciales, ahí está más o menos emplazada la huincha sobre todo lo que se podía transitar para comprobar realmente la posibilidad de moverse en otra altura y en otra escala sobre este espacio. Había que treparse en una escalera y hacer un poco de equilibrio para ver si la copa de los árboles dejaban que la cabeza pase o no. Este es Rodolfo que siempre agarraba la escalera para que no nos sacáramos la mugre. Y este es el proceso constructivo, ¿no? Está ordenado por días, ¿no? Día 1, 2, 3, 4. Día 5, 6, 7 y 8. Y aquí. Y lo interesante de esta propuesta fue que literalmente no se podó ni una sola rama, o sea, no hubo que ni siquiera venir con una tijera a podar ni una sola rama y esa era la intención, o sea, que pudieras despegarte momentáneamente del suelo por un día o una semana, que era lo que duraba la instalación, digamos, pudieras recorrer el parque, nos fastidia siempre Daniel, no sé si es el Highland Cholo, que más o menos está por la misma fecha, ¿no? Digamos, con este gesto que era poder caminar por el parque que conoces de toda la vida, por la ciudad que conoces de toda la vida, pero de otra manera, y que para nosotros había sido una, digamos, un punto de partido súper importante en nuestra memoria de infancia, cuando estábamos chiquitos, cuando no había todavía la intervención importante, digamos, que se hizo por los 90, ¿no? por Arquídea, sino que el parque era más agreste y era un poco más un espacio para perderse y era un poco más peligroso y tenía como esta cosa como más fantasmagórica para un niño, pero también más interesante en el sentido como de lo misterioso, ¿no? Entonces, era como volver a recrear esa situación para generaciones que de repente no habían vivido lo mismo que nosotros y que pudieran estar tocando literalmente la copa de los árboles en una experiencia un poco distinta, ¿no? Entonces, lo otro interesante fue que logramos que la accesibilidad fuera 100%, había gente en silla de ruedas, en muletas, viejitos, gente con cochecitos así como esta señora, ¿no? Y además, sí, estaba... Otra cosa importante era que en realidad el proyecto no era el protagonista, el protagonista de esta intervención era la obra de arte de Laurent Lawyer, que es un artista francés, que su proyecto se llamaba Breathing Trees, que eran los árboles que respiran y era una mezcla visual y auditiva, unos reflectores con color que iluminaban y cambiaban el color de los árboles mientras estos emitían un sonido de respiración. Entonces, en realidad, el proyecto era solo un pretexto, era solo un mecanismo para poder acercarse a los árboles y su principal intención era desaparecer. Por lo tanto, se pintó de negro y durante la intervención que se quedó una semana, el proyecto protagónico fue el de Laurent y el nuestro se dedicó a ser un buen segundo actor, que era lo que siempre quiso ser y lo que debería ser. Bueno, el proyecto se armó en casi siete días, se desarmó en tres, duró diez al final, y todo se hizo con prefabricados de Alcisa, o sea, estos que usan para los conciertos, donde todo el mundo va y hacen las graderías en los conciertos, bueno, con la gente de Alcisa hicimos absolutamente todo con las piezas que tenían ellos, o sea, no se fabricó absolutamente nada nuevo para el proyecto, todo se hizo con piezas que existían. Este sí es un proyecto un poquito más reciente del año pasado, concurso para la sede del Caballo de Paso en Mamacona. Es un proyecto que colinda con el Santuario Arqueológico de Pachacamac, así que como idea inicial, lo primero que dijimos fue este proyecto tiene que ser murario, así que vamos a enfrentarnos a este proyecto a través de la masa. Así que empezamos a pensar, el emplazamiento era lo importante aquí, cómo emplazar un edificio manteniendo, siendo pertinente en un espacio colindante con un sitio arqueológico, y además, de alguna manera, intentando rescatar ciertas acciones, como prehispánicas, desde el emplazamiento del muro, el ancho del muro, o el manejo del quiebre, cosa que nos parecía importante, y además que teníamos el referente de Pachacamac al lado. Algunos dibujos, y esto lo trajimos así justamente para confrontar que hasta ahora nosotros siempre procedemos a mano, siempre. Corte y planta no tiene distinción, el corte se maneja como planta, la planta se maneja como corte, con la misma intensidad, y traje esto justamente para que vean lo duro y mal que se ve el AutoCAD, comparado con el dibujo a mano, que tiene otro nivel y otra riqueza, como otra carga proyectual. A pesar de los intentos, igual esto siempre se vio mal. Nuestros mismos procesos, solo que esta vez no había sido muriático, ya había gaseosa. El dibujo a mano siempre parte de la imaginación, que es algo que teníamos que ver. La planta final del proyecto y la comparación con el dibujo inicial, a pesar de los esfuerzos, todavía no llega a tener la misma carga, pero también hay que entender que los procesos de un concurso siempre son limitados en tiempo, y uno hace lo mejor que puede hacer en el tiempo que tiene. Y eso es algo importante también como lección en la escuela, hacer lo mejor que puedes en el tiempo que tienes. El proyecto en realidad lo que hacía era, esta era la topografía existente y el límite de propiedad, por acá las ruinas de Pachacamac, y el proyecto se basa en algunos ejes que vienen de la estructura de las preexistencias de Pachacamac, para organizar compositivamente la lógica geométrica del proyecto. Se pedía una gran cancha para hacer las actividades del caballo de paso, unos restaurantes, bares y la parte del museo. Nosotros decidimos construir un espacio contenido y enfrentarnos a la deformación con el edificio. Entonces, el edificio se deforma para darle forma al vacío. Esa era la premisa que teníamos como proyecto. Empezar a modificar el vacío para que se entienda y se lea como una situación regular frente a las irregularidades del terreno. La exploración del proyecto se da más en el corte. A pesar de que hay una carga fuerte en el manejo de la masa, nos importaba que haya una exploración en el corte, a pesar de que esto tenía un solo piso, un solo nivel. No queríamos que el proyecto sea un plano llano, sino que nos interesaba la exploración de la cobertura, que es algo que también manejamos siempre, los términos de elegibilidad, topografía, cobertura, luz. Bueno, hay algunas, digamos, vistas constructivas de cómo se da el proyecto. Nos interesaba, esto lo estábamos haciendo además mientras que dictábamos ayer tres en la Cato y trabajábamos con un tema en taller pedagógico, digamos, que tenía que ver con el vestigio, que tenía que ver con lo que quedaba de la arquitectura cuando la arquitectura se hacía ruina. Y esto imaginando Pachacamac, que está bastante cerca. Entonces, toda la parte del basamento tenía unos muros y unas rampas que de alguna manera era como lo que quedaría el proyecto si el proyecto en algún momento se cae, desaparece. Después venía toda esta serie de muros que, digamos, tenía que ver con esta idea de la hacienda, con esta idea de los caballos, con esta idea como de la tradición muraria que hay en la arquitectura costera limeña, peruana en general, porque en verdad en toda la arquitectura costera está esta idea del muro grueso. Y por otro lado, una superficie de cobertura como muy ligera que casi queríamos que se despegara del muro para que no, digamos, lo intimidara, que la cobertura fuera casi algo flotante. Algunas vistas no tan buenas, pero bueno, ahí ya es lo que en el tiempo se pudo hacer. Y acá está, bueno, esas fueron las láminas de presentación y un poco el sustento de por qué tomamos todo el aprendizaje de Pachacamac y todo el aprendizaje de estas estructuras murarias que habían quedado en el tiempo para emplazar sobre eso el proyecto que se proponía. Este es el proyecto que se proponía. De hecho, Pachacamac está por aquí, en la parte del promontorio, y nosotros decidimos emplazarnos en el borde, como para hacer un límite entre la parte de la cancha de los caballos y la parte de las demostraciones y el proyecto mismo. Pasaré rápido. Bueno, estas son ya cosas chiquitas que vamos a pasar al final, no tanto edificios. A veces tenemos la suerte de que amigos de años nos pasen la voz para hacer el acompañamiento paisajístico de sus proyectos, y siempre para nosotros es un gusto y un honor trabajar con arquitectos súper buenos, pero también amigos. Y eso fue algo que todavía no se ha hecho, ojalá se haga pronto, porque hace poco hubo todo un tema en el Museo Nacional de Historia, en el Museo de Pueblo Libre, que se cayó un techo y no se desprendió una parte del techo, y es un espacio que pide a gritos una intervención y una renovación. Entonces, aquí, en este caso, Roy y Pat hicieron todo el proyecto de renovación, que es un proyecto muy lindo, ojalá se haga, y a nosotros nos encargaron la parte de los jardines. Entonces, bueno, este es el Parque Bolívar, la entrada del espacio, digamos, de Velarde, que es toda esta parte de aquí, y esta es la quinta de los libertadores, o la casa donde vivió Bolívar un buen tiempo. Entonces, la intervención estaba en el patio número dos, y eso que le llamaban la huerta de los libertadores. Acá está la higuera de Bolívar, la higuera que cuentan que Bolívar plantó con sus manos, y entonces es como el gran elemento del espacio. Entonces, bueno, la arquitectura existente, este edificio que se añadió, como en los años 60, me parece, que es el edificio que lamentablemente ahora está sufriendo algunos desperfectos, y este es el primer patio, el patio este del mismo museo, y este es la quinta del libertador. La higuera de Bolívar es esta de acá. Entonces, primero hicimos una caracterización del espacio, empezamos a tomar fotografías casi de manera, bueno, metódica, pero de manera también obsesiva, de cada pedacito, e irlo caracterizando en el sitio para empezar a ver cómo teníamos que intervenir y qué decisiones tomar. Definitivamente la preexistencia la higuera, que tiene además una estructura de madera muy precaria, pero que aparentemente es de la época de la colonia, y bueno, no de la colonia, pero poscolonia, o sea, la época de la emancipación, está ahí y entonces había que conservar también esa estructura, una especie de tinglado que existe, de madera. Por otro lado estaba todo lo que hay ahorita en el museo, que es un acervo cultural magnífico, tejidos prehispánicos, sobre todo paracas, y algunas ideas que empezaron después también a infiltrar en la arquitectura, que ahora les contaremos un poco. Este es el primer patio, el patio de llegada, digamos, del museo, y en este caso es un patio relativamente pequeño, donde se podía hacer poco, pero donde lo que decidimos hacer es solamente aprovechar los árboles que ya existían, insertábamos uno nuevo, que era este amarillo, que proponíamos un guayacán, un árbol de amarillo, para que contrastara con los demás, que eran plátanos, ¿cómo se llama? Plátanos africanos, y luego un jacarandá bien bonito que también hay. Entonces, lo que hicimos fue empezar a imaginar cómo con pequeñas intervenciones podíamos hacer que el espacio cambiara un poco, y entonces empezamos a imaginar que a partir de esta idea del textil y estas piezas que habíamos encontrado, de repente podíamos ponerle algo de color contrario a la copa del árbol cuando estuviera en flor, en el caso de jacarandá, jugar como el color contrario, amarillo, y hacer solamente unas intervenciones puntuales en toda la manta verde. Bueno, estos son planos de trazado, está un poco mala la resolución, y esta es la otra. Sí, en el caso anterior lo que queríamos era manejarnos con la sombra del árbol, la intervención como tapiz, lo único que hacía era manejarse debajo de la sombra del árbol para no intervenir la limpieza del patio. Y en la huerta de Bolívar, lo que hicimos fue, este fue el levantamiento de los árboles más importantes y los más grandes, alrededor de una pequeña plazoleta que no tenía valor monumental, y el camino principal, acá está la huerta que sembró Bolívar con sus manos, por lo tanto no le podíamos hacer absolutamente nada. La idea era generar un espacio de estancia pequeño y generar un pequeño espacio para contemplar esta huerta, lo vemos aquí al lado, el espacio de contemplación para la huerta, porque uno no se podía parar en el camino, porque no dejaba pasar a nadie. Entonces se le hace una pequeña placita de contemplación aquí, y se regulariza la plaza circular, que por algún motivo no estaba centrada en el eje del patio, y eso nos alteraba demasiado, porque nosotros somos obsesivos, entonces no podíamos concebir que este círculo no tuviera el centro en el eje, entonces hacemos una plaza cuadrada en el eje, y basándonos en un poco la idea de dónde nacen estos huertos o jardines al interior de las casas, volvemos a esta idea del ortus conclusus, que son estos jardines dentro de los castillos medievales, y a partir de eso organizamos toda la huerta de Bolívar a partir de la catalogación de especies, cada color era una especie aromática o con flor, para que este espacio tenga otra connotación. ¿Para que vuelva a ser un huerto? Sí, dale. Básicamente para que volviera a ser un huerto, que era lo que se había perdido con el tiempo, se había convertido básicamente en un jardín ornamental, y todas las especies originales del lugar habían desaparecido, quedaban muy poquitas, creo que un plátano por ahí que era... Porque además, esto fue interesante, porque nos pasaron el inventario de unos agrónomos y botánicos de la Universidad Agraria, que habían hecho todo el estudio como de filiación casi parental de cada planta, y qué planta venía desde la época de Bolívar, y qué planta era como nueva, entonces quedaba muy poco ya de lo original, pero sí nos dieron la lista de qué quedaba, y nos dieron la lista de qué plantas también por lo que ellos habían encontrado en el sustrato, habían habido. Y entonces lo que se hizo fue recuperar esas especies para volverlas a incorporar en el espacio. Entonces de alguna manera como recuperar esa memoria de ese huerto que ya no era, pero también haciendo una intervención que cosiera, bueno, digamos, a nivel compositivo, todas también las líneas que estaban alrededor de la arquería y del edificio mismo que era bastante regular. Sí, tenemos que ir rapidito. De tal ahí es, bueno, todo lo que se trabaja, que termina siendo así, pero que uno empieza así. Esta es una casa que hizo Ricardo, la pasaremos. Sí, la pasamos muy rápido. una casa de hace unos años, la idea de, o sea, esta es la existente, perdón, esta es la existente, no sé, se malgró. Esta es la casa existente. El requisito principal del propietario era hacer una casa exactamente encima, o sea, no encima de esto, sino botar esto y ocupar la misma huella, porque tenía un jardín al que valoraba mucho, porque tenía árboles que habían plantado sus padres y tenía muchos recuerdos de infancia. Entonces, la condición inicial ya de arranque del proyecto era utilizar la misma huella. Empezamos con los bocetos, ¿no? En principio compositivos, y en realidad lo paso muy rápido, pero básicamente lo que quería resaltar de esta intervención es que es muy, a ver, está pensada muy precisa al detalle los encuentros entre los materiales, las dimensiones de los enchapes, las visuales hacia el exterior de la casa, la composición de los vanos, la relación con el suelo a partir de un zócalo de piedra que es bastante pesado, pero la casa por encima se empieza a volver un poco más ligera, además, bueno, claro, los propietarios de ascendencia china tenían una cantidad de mobiliario traído de China, de Singapur, de Vietnam, y ellos querían de todas maneras utilizar esto, así que de vez en cuando me aparecía por ahí un mobiliario que no tenía idea de cuánto medía o cómo era, pero bueno, la casa tenía que aceptarlo. Mucho trabajo en el detalle sobre el jardín, sobre la otra vez, cómo se emplazaban elementos sencillos como escaleras, transiciones para bajar niveles o cambios de piso que se incorporaban luego a los espacios con agua o a los espacios verdes, y la casa finalmente con algunas estructuras metálicas que volaban por sobre los árboles para acercarse y sacar pecanas con las manos, ¿no? Y, en fin, ¿no? Y, bueno, para ir terminando, esto lo voy a pasar rapidito, este es un edificio que hicimos con el arquitecto Pedro de la UNDE, Reinaldo López, Edgar, y yo en la Católica, que fue una intervención muy chiquita, ese tipo de intervenciones que otra vez juegan a ser segundo, digamos, segundo actor y no actor principal, era una inserción sobre el edificio, digamos, que nosotros consideramos que tiene un valor ya de acervo histórico en el campus, que es un edificio de Cupergraña Nicolini que está aquí sobre el lado izquierdo y es el pórtico famoso de derecho y lo que le da de alguna manera carácter a ese edificio, y a nosotros nos tocaba básicamente demoler una pieza que fue agregada después, muy pequeña, y sobre esa misma planta incorporar un edificio. Entonces, bueno, estas son fotos de la obra, no he traído ahorita muchos planos porque sabíamos que ya el tiempo iba a quedar corto. Fotos del proceso. No, estas son fotos que tomó Christopher, no sé si está. Está chateando. No, pero su profe de fotografía, ¿ah? Para que vean que entre los arquitectos todos nos conocemos y nos llamamos. Bueno, imágenes ya del edificio terminado, la placita interior del edificio conectando el pórtico que está por acá con el edificio nuevo, ¿no? Esta pieza que terminó siendo una especie de cuña de concreto expuesto que incorporaba lo antiguo con lo nuevo, estos detalles famosos de Nicolini que le encantaba hacer, ¿no? Y finalmente, en este caso y ahora lo último era que a veces uno termina haciendo proyectos de arquitectura y a veces termina haciendo proyectos de otro tipo. Este es el proyecto de maestría que como en la universidad en la que hicimos el programa de maestría tenía que terminar haciendo un proyecto y no solamente una investigación, este fue el resultado y fue un cuento para niños que a partir de una investigación terminé escribiendo y dibujando. Es sobre el Cusco, sobre la plaza de armas del Cusco y tenía, bueno, la investigación tenía que ver con toda la evolución histórica, sobre todo en tiempo inca de ese espacio que tenía un montón de datos interesantes que después ya algún día conversaremos pero que terminó volviéndose un cuento ilustrado, digamos, a mano y que terminó siendo esta idea del paisaje, ¿no? De un paisaje más bien evocado y no un paisaje necesariamente diseñado. Y finalmente queríamos terminar con esta frase de Michel de Montaigne que dice he hecho una guirnalda con flores de otros hombres, nada es mío excepto la cinta que las une, ¿no? Y finalmente nosotros pensamos que esa es la arquitectura a la larga, o sea, es una disciplina que va acumulando memoria, que va acumulando hechos que ya existen, preexistencias, memorias de las personas que nos piden los proyectos, memorias de los lugares que ya están y lo único que uno hace es tomar prestada esa información para convertirla en otra cosa. pero finalmente es esa otra cosa o son esas otras cosas las que le dan sentido nuestro trabajo, ¿no? Entonces, otra vez, la responsabilidad del arquitecto y el valor que tiene escuchar al otro y estar en los pies del otro es fundamental. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.